La sistematización y entendiendo sistematización no la computarización, sino el ordenamiento de la información en salud ha existido desde hace mucho tiempo y poder tener conocimiento almacenado y procesado y clasificado en salud es lo que ha permitido que la medicina progrese, porque hemos podido aprender desde la experiencia de otros y en ese orden de ideas pues siempre ha existido, ya cuando vienen las nuevas tecnologías de información y comunicación aplicadas a la enseñanza de la medicina, empezamos a encontrar cosas donde podemos empezar a transmitir conocimiento y habilidades cognitivas con mucha más seguridad que lo que hacemos en el paciente real. Por decir algo, las enfermedades extremadamente raras o los protocolos a veces es muy difícil desarrollarlas al lado del paciente. ¿Por qué? O porque hay muy poquitos pacientes para muchos estudiantes o porque a veces ni siquiera se alcanzan a ver. Pero cuando yo tengo esa información disponible en otros medios y puedo retar al estudiante en medicina a enfrentarse con la toma de decisiones frente a esos problemas de manera simulada o de manera en el computador o en un simulador, en internet o algo por el estilo, puedo garantizar en cierta medida de que el menos ha estado expuesto a ese tipo de problemas. Y si lo hago de una manera sistemática, o sea, repetitiva, organizada, dentro de un programa, puedo lograr alcances bastante grandes. La informática nos permite hacer una formación constructivista donde todos aportamos. Incluso con el venimiento del doctor Google, donde su pretensión, por ejemplo, Google y compañías como ellos es de sistematizar y de archivar toda la información disponible en el mundo, pues el docente empieza no a hacer el repositorio de conocimiento, sino simplemente a ser un gestor de ese conocimiento y un colaborador dentro del proceso grupal de los estudiantes para poder hacer una construcción de conocimiento. Porque es tan válido lo que conoce el docente como los aportes que pueden traer los estudiantes al tener acceso a información de fuentes diferentes y eso enriquece la discusión. Entonces cambia un poquito el papel y el rol del docente cuando se incorporan las tecnologías de información y comunicación en el aula de clase. Los que son más difíciles de cambiar son los docentes. Los estudiantes aceptan el cambio fácilmente y lo más importante son muchas veces las voluntades políticas. Pero así haya voluntad política, si el docente no está convencido de que se incorpora dentro del proceso, es muy difícil cambiar al docente. Lo que pasa es que si el docente no cambia, los estudiantes lo excluyen.